Mami Mi pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Va la mierda y nunca vuelva Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No te vuelvas a llamar Y hasta bota el celular Te loco si tú quieres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoques Te loco si tú quieres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías no sé quién es ella Te dejé un review no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejas de huella Yo no miro pa' atrás ni pa' marcarme Tengo a uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conoce esta noche No me llames Es que tu número cambié Si quieres que te lo dé Llámelo 800 jódete No sé si me escuchaste No me llames Es que tu número cambié Si quieres que te lo dé Llámelo 800 jódete No me vuelvas a llamar Que hasta bota el celular Te loco si tú quieres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoques Te loco si tú quieres No te quiero ver más El hombre que más sabe de juguetes ¡Ariel! La NASA es tu Dios La NASA es tu Dios ¡Evolución! No me vuelvas a llamar, que hasta bota el celular Pelotón si tú quieres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De los dos hijos que no te quiero ver más Ay, yo lamento, tus ganas devuelven, murieron en el intento Lo hiciste a ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque a lo mío ni lo cuento Te veo en la red, no puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tus monorreas pagándome así Rata de dos patas, lo dijo paquita, ánima rastrero Que se come todo lo que se hace, a ver si a diablo tú eres un juego No digas te quiero, mejor ser sincero No digas te amo porque eso fue en vano Pero no estaba tú y como no te salí Andas comiéndote otra pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar, que hasta bota el celular De los dos hijos que eres, se volvió a perjudiciar Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques De los dos hijos que no te quiero ver más Repítelo mami, que a veces no te cambias por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Dímelo Lucía, tú lo sabes Leslie Andozafín está en evolución Pa' que no se te olvide Pa' que no se te olvide Él se te olvide Baby, que pereza contigo amor Pero eso pasa cuando no tienes crédito para coger dinero en el banco Y terminas en una casa de empeño Tito No me llames Y yo te llamo Ja, 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 ja No me llames Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De los dos hijos que eres, no te quiero ver más Repítelo mami, que a veces no te cambias por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico Dímelo Lucía, tú lo sabes Leslie Andozafín está en evolución Pa' que no se te olvide Pa' que no se te olvide Pa' que no se te olvide Baby, que pereza contigo amor Pero eso pasa cuando no tienes crédito para coger dinero en el banco Y terminas en una casa de empeño Tito Ja, ja, ja No me llames Y yo te llamo Ja, ja, ja No me llames Y yo te llamo Ja, ja, ja Y yo te llamo Y yo te llamo